abuelo que te pasa que tiene una pesadilla horrible estoy que no dormido nada en toda la noche y de que era la pesadilla que tenían así cucarachas cucarachas me salían cucarachas por las orejas pues el pelo el pelo me tocaba el pelo y era cucarachas y las espantaba mientras más las espantaba más me salían hasta se me cayó el micrófono yo me muero es como si me estuviera saliendo ahora mismo por la sorbeja hoy en el marco de marco las fobias bueno como siempre estamos aquí con nuestra gente con nuestro público asimismito asimismito entonces le tenemos que dar muchas gracias muchas 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 los suscriptores a todos los que nos apoyan de verdad que siempre los vemos todos los comentarios y estamos súper súper eh agradecidos eh felices con todos todos ustedes déjenme decirle que a muchos yo le contesto los comentarios los comento les doy las gracias pero no son muchos pero pero poquito a poco los vamos a ir eh apapachando como decimos nosotros aquí así me invito y bueno vamos a caerle al manjarete que viene un poquito un poquito si si un poquitico asqueado el el comienzo pero bueno que noche la de anoche mucha gente eh está en ese mundo se siente igual que tú si verdad con esa historia esa eh tú porque yo me muero con eso tú tienes ese problema yo tengo una follísima ajá de las cucarachas hay mucho que hablar pero yo quiero yo quiero definir algo que es muy importante para las personas que tienen fobia la fobia y el miedo se mezclan están muy interrelacionadas y a veces se confunde una cosa con la otra yo voy a leerles si ustedes me lo permiten eh las diferencias entre miedo y fobia El miedo es algo totalmente normal, siempre que las circunstancias lo justifiquen. Claro que sí, porque si viene un león para arriba de usted, usted tiene miedo, ¿verdad? Está justificado. Por supuesto. Está justificado. Pero puede darse el caso que ese miedo se convierta en un miedo adaptativo, es decir, que usted se lo imagine y que sea muy intenso y muy molesto. Esto es, en ese caso, lo que se dice que es la fobia. Qué interesante. Es un trastorno, fíjate, sigue diciendo, que se caracteriza por producir sensaciones de preocupación, ansiedad o miedo tan fuertes que interfieren con las actividades diarias de quien la padece. O sea, una persona que tiene fobia es algo que puede enloquecerlo, es tan fuerte que pueda cometer un error, un error que le cueste un golpe, un brazo fracturado. Por ejemplo, yo ayer. Bueno, sí, por la locura, por la reacción. Porque te vuelves, te enajenas, es la palabra. No te vuelves loco, te enajenas. Que quieres huir, yo ayer. De cualquier cosa. Bueno, a mí te has asustado muchísimo, porque yo empecé a manotear, a manotear. ¿Le diste un piñazo o qué? No le llegué a dar. Por lo menos, porque han tenido noches que le has dado. Sí, porque, bueno, ya últimamente no, realmente no. Pero hace rato que yo no tengo pesadillas, pero la noche fue muy fuerte, muy fuerte. Ay, Dios. Yo la otra noche soñé con una pila de sapos. Pero tú no le tienes miedo, tú los coges. No, yo sé. Y eran unos sapos que eran, bueno, el tamaño de mi cabeza. Así. Y varios. Eran como siete. Habla, bajo. Y número siete. Bueno, es que siete es mi número preferido. Yo sé que eran más de cinco y menos de diez, entonces yo dije siete. Dios mío, ay, mi madre. Pero sí. ¿Cuál es otra fobia que tú tienes, abuelo? Mira, voy a hacer una anécdota. Voy a hacer una anécdota. Anécdota, anécdota, pa' que tú sepas. Mira, resulta que yo tenía como doce años o trece años. Ok. Y entonces, papá, en aquella época los televisores necesitaban una antena en el techo. Y entonces no se veía bien, parece, yo no me acuerdo de eso. Y entonces papá subió a la azotea, que era una casa de un puntal muy alto. Ok. Y entonces, bueno, me dijo, Marquito, sube para que tú me ayudes con las cosas de papá y de los padres. Y bueno, ya yo tenía doce o trece años. Y entonces, bueno, ayudé a papá, que no sé qué, no sé cuánto, papá, el estornillador, no sé cuánto, proponiendo la antena. Ya estaba puesta la antena. Era en dirigirla hacia el lugar que venía. Que necesitaba la señal. Ok, perfecto. En eso, papá sigue haciendo eso y yo me asomo al, no había, no había, ¿cómo se llama? Un murito ni una... Baranda. Baranda, que es la palabra. Era un quesito ahí y entonces yo me pongo ahí a mirar, a mirar para abajo, a mirar, me fascinó. ¿Y qué viste? No, la azotea era abajo del patio y de buenas a primer asiento, pa, que papá. Ah, estaba mirando para abajo. Y me echa para atrás. Y me dice, Marquito, ¿pero cómo tú te vas a asomar ahí, mijo? Por poco te caes, si no te agarro, te caes. Me hubiera matado. Sí, por la altura. Porque eso eran como cuatro o cinco pies para arriba. Tú estás loco. Pero bueno, como niño uno no... No sabía, no. No, sí. Esa es una fobia a la altura. Y por eso ahora tienes miedo por la altura. Yo tengo una fobia terrible a la altura, a la altura. Pero terrible, terrible. Mira tú. Yo, mira, nosotros vivíamos con tu mamá. Tu mamá nació ahí en patrocinio de Estrampes, mis amigos, de la víbora. Sobida de la víbora. Y Betty, no, Betty nació en la clínica normal. Acá. Pero cuando uno, en la casa que tuve, que tenía... ¿Cómo que en la clínica? Yo nací en la casa, dentro de la casa. No, chica, tú naciste, pero quiero decirle que tú... Usted dice, Betty nació en la clínica y yo nací en la casa. No, no, ella nació en otra clínica también. Es un decir que ya tú llegaste a esta casa y ya estábamos ahí. Entonces, Betty no. Betty nació, tuve que decir, no voy a hacer el cuento porque si no es muy largo. La anécdota se hace un chicle. Entonces, ¿qué sucede? ¿Ya se olvidó lo que estaba hablando? ¿Se te olvidó, chico? ¿Cómo va a decir que se te olvidó el maniposón? No, 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 el maniposón no. Ya me acuerdo, ya me acordé porque es que estaba en muchas cosas. Cuando nosotros llegamos a esa casa, era un primer piso y yo con dos niñas chiquitas, Cristina estaba recién nacida prácticamente, pero Betty, que era candela, candela. Y yo dije, no, 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 yo no puedo coger esta casa porque esta casa, esta casa, las niñas y no sé qué, no sé cuándo, bueno, tuve que quedarme con esa casa y viví mucho tiempo preocupadísimo porque una de las niñas se cayera. Porque tengo, no, no, no dejaba, la puerta de la terraza se cerraba con pestillo para que ya no saliera. Imagínate tú. Sí, por la altura. Esa es una fobia, una fobia. Es así, es así. ¿Y tú qué fobia tienes? Bueno, aparte de la cucaracha, también un poquitico. La cucaracha, la cucaracha. Pero sí, también un poquitico la altura. ¿También? Sí. Aunque yo quiero ir, ¿cómo que se llama? Skydiving, paracaídas. ¿Es paracaídas? ¿Paracaídas? No, con paracaídas. Te dejes tirar. Me gustaría hacerlo. Ay, esa loca. Y me gustan los roller coasters, los... No, la... Las montañas rusas. Las montañas rusas. Me encantan. Hace como, bueno, hace fácil, 50 años o más que yo no me monto en un bicho de eso. No, a mí me encantan. En un tareco de eso. A mí me encantan. Pero, por eso digo que... No. Tengo miedo a la altura, pero también tengo esto que contradice. Pero bueno, los payasos también. ¿Les tienes miedo a los payasos? Los payasos. ¿Fobia? Fobia a los payasos. Oh, my God. No me gustan para nada. Mira cómo me pongo nerviosa solamente... ¿De verdad? Pensando en los payasos. No, yo no. Bueno, los payasos. Figúrate. Tienen tantas películas también con los payasos. ¿Cómo me pintaste a mí? ¿Cómo me pintaste a mí de payaso? ¿Por qué era algo que tú querías, abuelo? Imagínate tú. Sería bueno. Ellos van a ver. Cristina le va a poner el cuadro que ella le tiene fobia. Sí. No, pero bueno. Es que también... Mentira. Mentira. Estoy jugando. Yo lo hice de otro estilo. Por eso también... Pero es fallazo. Es otra razón. Porque yo le cambié el... El vestuario. El vestuario. Y el maquillaje, incluso. Y el maquillaje. Y el pelo. Yo no te lo puse así. Pero la nariz, sí. Bueno, no vamos a hablar mal. Pero bueno. Para que ellos lo vean. El payaso. Aquí hablando del payaso. El rollo de fobia. Fobia, fobia, fobia. ¿Qué otra fobia? Pero bueno, mira. Ah, las abejas. ¿Las abejas tiene fobia? Las abejas. Se pueden matar. Pregúntale. Sí. Se pueden matar. No, se puede matar ella. Cuando ve una abeja sale despavorida. Yo. Sí, sí, sí. Como si fuera una gallina a la que le están persiguiendo con una escoba. Bueno. Y a mí me pasa aquí. Y si yo veo una aborotada. Una fobia. Una abeja ahí en el patio aborotada. Yo enseguida, como un gato mojado, entro a la casa y estoy mirando. A ver cuándo se puede ir para seguir afuera. Bueno, yo te voy a decir una fobia que también la padezco y es terrible. ¿Cuál? Al dolor. ¿A sentir el dolor? No, no. Al dolor. Que yo lo sienta, no. Porque yo me... Otra gente. Alguien más. Le pasa algo. Tiene dolor. Y grita. Y se queja. Oye, tú te ríes. Me caigo redondo. Con las cucarachas y con la altura, no. Yo estoy riendo porque... No, me caigo redondo. Ay, Dios mío. Porque yo, hija de mi madre, estoy pensando de todas las maldades que te puedo hacer con eso. ¿A mí? Con esa información que me acaba. No, con esa información no la hagas porque me desmayo. Yo pierdo el conocimiento fácil. ¿Tú sabes por qué? Mira. No, 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 no. No. Mira, yo me he operado de cuanto Dios crió. Las hernias mías son terribles. Ay, Dios. El brazo este me lo descoyó. Ustedes, tú lo sabes. Sí, yo sé. Y se me fue para atrás y yo no he sentido un dolor como ese. Nunca. Nunca. Y admiro a las mujeres porque dicen que el dolor de parto es una cosa terrible. Yo admiro a las hernias. Y al respeto. Y cuando abuela dio luz, tú no estabas ahí. Yo no estaba ahí. Pero no le tengo miedo. No me pasa con la sangre. Yo puedo ver a una persona ensangrentada completa. A mí sí. Mientras que no se queje, a mí no me pasa nada. Pero ¿quién va a estar sangrando y que no se va a quejar? Bueno, si se desmayó. Eso también. Si se desmayó. Ah, bueno. Bueno, si está inconsciente. Y te voy a decir por qué. Ay, no, yo no me muero. Mira, perdona. Si es que muerto no se puede quejar. No, claro. Ay, yo me muero. Bueno, no quiero tocar ese tema porque me toca muy de cerca. Ay, no, yo me muero. Y no voy a entrar en eso. Pero mi mamá, mi mamá, Carlos, mi hermano, que en paz descanse, hizo algo que yo no sé. Y mamá, Carlos le dijo, no, mamá. Y salió corriendo. La casa de nosotros era en 10 de octubre. Y era muy larga la casa en Santa Irene 113. No se me olvida. Y Carlos salió corriendo. Y mamá detrás de él. Mamá corriendo. ¡Carleto! ¡Carleto! Y Carlos abre la puerta del baño y la cierra en el momento que mamá mete la mano en la puerta. Mamá empezó a gritarla, pobre. Y los dedos estos se le fueron así para atrás. ¡Oh! Yo me muero. Eso fue lo último que vi. ¿Y a tu pruán? Redondo. Pero redondo. Papá tuvo que dejar a mamá porque pensaba que la bebé me había dado. ¡Ay, la pobre! ¡Ay, la pobre! ¡Que me había dado un infarto! ¡Ay, abuelo! ¡Te lo juro! ¡Te lo juro! ¡Ay, abuelo! Y me ha pasado otra vez más. Y no voy a contarlo. No, no, tranquilo. No lo tiene que contar todo. No lo voy a contar todo. ¡Divacidad, please! Que fue algo que le pasó a tu madre. ¿Lo digo o no lo digo? ¿Lo digo? No, dilo. Bueno. Ahora estoy curiosa yo también porque mi madre... Mira, cuando Cristina y Betty eran chiquitas. Ajá. Yo jugaba mucho con ella en la cama. Ajá. Yo me acostaba y entonces yo, claro, era jovencito, levantaba las piernas para arriba. Sí. Cuán largas las tengo y la sentaba a una y hacía el columpio. Sí. Y entonces las piernas las subía y ellas se volvían locas con eso. Le encantaba. Eran chiquiticas. Mami me lo hacía a mí. Yo tengo memoria de eso. Claro, porque lo aprendió de quien tú sabes. De quien tú sabes. Bueno, entonces, muchacha, ¿quién te dice a ti? Que tu tía, Betty, que tú sabes cómo es, las dos son iguales. Betty le hizo cosquillas y Cristina hizo así, ¡pam! Y se cayó de allá arriba. Y se dio con el brazo mío, en el bracito. Cuando yo vi que Cristina empezó, ¿a qué? A llorar. A gritar y a llorar. Sí. Y Betty a gritar también. Y yo vi que el brazo hizo así y se le fue para un lado. ¡Ay! Fue lo último que vi. ¡Ay! Redondo. ¡Ay! No pude ir ni al hospital, ni pude ir a nada de eso, porque estaba... Ay, no, yo no sé. Salieron con ella y me dejaron a mí ahí. ¡Ay, Dios mío! ¡Cómo era lógico! ¡Cómo era! ¡Ya dejaron! ¡Ya dejaron! ¡No! Este ya sabe cómo se comporta, cómo se comporta. Oye, yo hubiera hecho lo mismo, yo hubiera hecho lo mismo. Vaya, de verdad. En una hora se levanta, ya va a estar vivo. Cuando se levante. Allá va eso. No, las fobias son... No, yo la mía es la sangre. Yo sí que no... Bueno, yo descubrí eso cuando era niña y yo quería ser veterinaria. ¿Tú? Cuando era niña, sí, porque a mí me encantan los animales, los perros, los gaticos, los caballos, whatever. Los conejos. Los conejos, sí. Yo tuve una pila de todo. Pájaros. Pero gallina y pollo, ¿no? No, ya llegará el día. Esa es otra. Esa llegará el día. No, y eso, esa es otra fobia. Pero bueno... Sigue, sigue, sigue. Pero bueno, entonces ya me doy cuenta, para ser veterinaria tienes que ver la sangre y yo no puedo ver la sangre porque empecé a... Mucho de la nariz. De la nariz. De la nariz. Ah, sí. Y cada vez que me pasaba eso, yo sentía... Cuando te sientes lightheaded, que te vas a desmayar. Que te vas a desmayar. Así una debilidad. Ay, Dios mío, la sangre. Ya solamente pienso en la sangre y de verdad que me... De verdad. Mira, yo tengo un tío, el tío José, que ya va en paz de casa también, ya murió. Tío le tenía fobia a las lagartijas. A las lagartijas, pero fobia. Todo el mundo sabía que era la lagartijas. La lagartijas. Y un día en mi casa, se hacían los domingos, todo el mundo iba a comer a mi casa. Ajá. Y entonces venía tío, abuela, el otro tío, Lázaro, y nos reuníamos toda la familia. Como se hacía en Cuba, siempre la cosa de la familia. Y mi tía, que era como tu mamá. Como tu mamá. Que le gusta fastidiar. Que le gusta y que siempre está... Porque a mí no se me ocurre eso. De verdad, a mí no se me ocurren esas cosas. Cuca, que no le tenía miedo a nada. Muchacha, cogió una lagartija. Y me parece estarlo viendo ahora. Tío José salió de la cocina, así que había un patio. La casa tenía dos patios internos. Y salió de la lagartija, venía para acá. Y yo venía con mi tía Cuca. Y tía Cuca me decía... Y cuando el tío estaba... Esas son las mejores tías. El tío estaba como de aquí a la cámara. Pero mira, no sé lo que hay ahí. Ni un metro hay. Y dísele Cuca. Cuca, que era la mujer de María. Le decían Cuca. Mira, José, mira qué bonita. Mira una lagartija. Yo la veía larguísima. Este tamaño. Yo era un niño. Víctor, era un niquitito. Víctor, era un niquitito. Víctor, o sea... Que era tan alto como yo. Mira, muchacha. Ay, Dios mío. Aquello fue... Bueno, yo me las ponía de... De pobre madre. De arete. Yo me las ponía de arete. Y iba para arriba de mi mamá a hablarle en la cocina. Ay, chica. Mami me ha dicho tantas historias de eso. Mira, yo te voy a decir una cosa. Esa fobia, lo que dice... La definición del miedo y la fobia. Yo tenía... Alice lo sabe, porque Alice lo conoció. Era un director de televisión allá en Cuba. Que se llamaba... Ya fallecido Raúl Pérez. Raúl tenía mucha fobia. De antemano, él era tartamudo. Ok. Pero eso no juega en esta anécdota. Un día, un amigo de él, íntimo amigo de él, conocido de nosotros, él era... En su casa se jugaba a dominó, bueno, ese tipo de cosas. Y entonces, me cuentan, porque yo no estaba ahí. Me cuentan que el amigo de él, él fumaba mucho. Y entonces, estaban jugando y él le dijo, oye, llénate a la bodega y cómprame uno, estos cigarros. Y este se fue. Pero este era tan maldito, más que tú, como tu mamá. Más o menos. Más o menos. Ya te vas a dar cuenta porque es el cuento. Ajá. Cuando regresa, le dice a Raúl, bueno, mira, este fue el que conseguí, porque el que tú tenés, la marca, no había, era este. Cuando Raúl abre el leso para coger el... Jugando, lo puso ahí. Sí. Y lo abrazía, estaba lleno de cucarachas. Vivas. Vivas y coleando. ¡Oh! ¿Tú sabes lo que pasó? Que este, Raúl, tiró la mesa de dominó. De dominó que estaba jugando. Se salió corriendo. Y este hizo así, se tiró a correr. Y le cayó atrás y cogió una tabla. ¡Ay, Dios! Una tabla. Fíjate el miedo, lo que puede ocurrir. ¿Cómo es? Es provocar. Es provocar. Le cayó atrás, y yo no me acuerdo ahora cómo se llama. Este que era más joven que él. Ajá. Lo agarró y si no, se lo quitan, lo mata a palo. ¡Ay, Dios mío! Esa es. La fobia es un trastorno. Yo me muero. Es un trastorno muy serio. Yo me muero. Muy serio. Hay que tener, saber manejarla. ¿Qué maldad es esa? Una cosa es unas cucarachas que no están vivas, pero otra cosa es la cucaracha y la asquerosa, viva, caminándote. Caminándote. Mami, óyeme. No, yo sé, en Cuba no olvídate. No, en Cuba, muerta. Imagínate que te... ¡Uuuh! ¡Uuuh! Hasta muerta. De cucaracha a puerta. Mira cómo sería tu madre, ¿viva? ¡Ay, uno bueno! No, 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 no. ¡Ay, Dios mío! Igual que otra cosa. Otra... ¿Qué? En la beca tenía una amiga mía, una amiguita mía del aula, que le hicieron una vez una maldad y le quitaron la colcha de la cama y nosotros le decíamos, gallegos, son esos insectos así que son duros, que van a la luz. Y la beca, cuando venía a esa época, era pero una nata de esos insectos y recogieron todos los insectos y se lo metieron debajo de la colcha. ¡A la bajo! En la beca se apagaba la luz para acostarse a dormir, se apagaban la luz y cuando ese ser se metió dentro de la cama y sintió y se acostó arriba. ¿De cuánto bicho había? Y lo juro que yo no tuve nada que ver. Había gente más mala que yo todavía ahí. Bueno, perdón. Los gritos y lo que se formó. No, ya es que ya me imagino. No, 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 no. De hecho nos pusieron de castigo. ¡Ay, Dios mío! Ya me imagino. Dios mío. En la beca entera estuvo de castigo. Todo el mundo, claro, que todo el mundo tuvo que pagar al final. Pido disculpas, pido disculpas. ¿Qué? Quiero pedirle disculpas a los puertorriqueños porque he dicho esa palabra que no se usa en Puerto Rico, pero bueno. Bueno, sí se usa, pero para otra cosa. Sí, padre. Sí, no lo digas. Tú no lo digas. No me lo repitas, por favor. No me lo repitas. Oye, yo aconsejo, aconsejo seriamente ahora que las fobias deben tratarse con un especialista para superarla, para superarla, porque por ejemplo, mi cuñada tenía fobia a los elevadores, al ascensor, y no se subía. Por la claustrofobia, ¿no? Por la claustrofobia. Eso es muy común también, ¿no? No, 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 y bueno, pienso que sí, pienso que sí. Mi yerno tiene fobia a pasar un puente manejando. Entonces no pasa los puentes. Mi hija lo maneja, maneja, y él cierra los ojos y no ve el puente. Yo creo que vio la película aquella, que los puentes se caían, no sé, yo no sé cómo se llama. Qué locura. Yo no sé cómo se llama, pero, pero. No, no me acuerdo. Yo tampoco. Ay, Dios mío. Pero era muy fuerte. Ay, Dios mío. No, y hay quien tiene fobia a montarse en un avión. Sí, sí, bueno. Eso es verdad. A los aviones. También. Eso es verdad, o a manejar, porque alguna gente ni maneja, porque no. Porque tiene fobia. Sí, porque tiene fobia. Se siente y empieza a temblar. Sí, 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 sí. Y eso, ese es un síntoma. Sudoración. Sí, porque ya. Ponerte frío. Ya es una cosa física que se manifiesta físicamente. Sí, 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 bueno, a mí, yo creo que a mí no me da tiempo a ponerme frío ni a suceder. Ya, pero veo sangre, digo, sangre no, dolor y gritar, y ahí me caigo. Y ya, pocatún. Y es una cosa. No, y hay quien le da ataques de pánico también. Claro. Eso también. Claro. Eso también. Producto de la fobia. Eso también, ya. Nada más que de pensar en esas cosas. Por eso hay que tratarlo. Pero bueno, la otra, creo que la, sí, la última trauma que, bueno, no trauma, fobia que yo tengo es el océano profundo. Sí. Like, ese océano que es azul oscuro, que tú no estás rodeado, estás rodeado todo del mar, que no ves nada. Entonces no puedes ir a un crucero. Y no ves lo que está, sí puedo ir en el crucero, pero lo que no me gusta, lo que yo no hago es en un bote, si nos vamos fuera. Meterte tú en el agua. Meterme yo en el agua, donde yo no veo ningún. Bueno, yo tampoco te lo haría. Ninguna superficie de. Eso seguro viene de la película Tiburón sangriento. Bueno, eso pasó con Tiburón. Yo no creo. Porque yo cuando vi Tiburón. Bueno, puede que sea. Estaba traumatizada. ¿Tú lo viste? Yo veía la misma sombra mía. ¿Tú lo viste? En la arena. ¿Tú sabes qué? Y salía, pero como un cohete del agua. Claro. Yo creo que tienes mucha razón, porque yo cuando era chiquita. ¿Tú viste la película? Vi la película. Ah, no. Y todo, bueno, hasta que si no viste la película, veías los comerciales de la película en ese momento. Entonces, ¿te traumatiza? No, 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 tienes razón. Y no sabemos qué es lo que está ahí abajo. Sí. No sé cuánto porcentaje del océano no han descubierto lo que hay ahí abajo. No, 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 eso no, eso ni pensarlo. Entonces. Lo que menos sea es la Tierra. Déjame decirte, Gaby, que el mar es lo que menos se ha investigado. Mis amigos siempre me mortifican, porque nosotros fuimos un día a la playa y estábamos ahí, tú sabes, ya después de unos traguitos, en el océano, y estábamos hablando y de repente yo digo, no, mirando ahí al mar. Pero estaba en un bote, en un yate. No, 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 estábamos en la playa. Ah, en la playa. En el mar, ya. Adentro del mar. Ah, en el agua. En el agua. Y entonces yo mirando hacia el mar y yo hablando con esta gente le digo, caballero, a mí si hay una cosa que me da un miedo es el océano profundo. Y de repente, en ese momento, me toca un, una de estas, una alga de esas, y yo meto un grito y, ¡ah! Y ahí todo el mundo dijo, ya, se ahogó. Y mis amigos muertos en la risa y todo el mundo mirándome como, ¿qué le pasó a esta loca? Pero una pregunta, tú sabes nadar, porque tu mamá te enseñó a nadar. No sé cómo nadar, no es una cuestión de no saber nadar, es que yo no sé qué es lo que hay ahí abajo. Bueno, nadie lo sabe. ¿Por eso? Pero te da fobia eso. ¿Me da fobia? Te da fobia. ¿No sabes qué te está mirando ahí abajo? Bueno, oye. ¡Ay, los pájaros! ¿Tú sabes que alguna gente tiene fobia de los pájaros? ¿Cómo no? Por eso lo digo. Tu tía Betty. Mi tía Betty. Y la mamá de Normita le dijo, pero a las plumas, no al pico, no. Las plumas. No podía tocar plumas. ¿Qué? ¿Cualquier cosa que tenga pico? La mamá de Normita. La mamá de Normita. Bueno, no sé. Hasta una pluma le tenía miedo. No, tú sabes que hay, no sé si tú sabes de eso, ¿sí? Había una... ¿Y las plumas que antes eran? No, 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 eso no, pero eso es de muy antes. Además, es la ley de la atracción. Sí. Una vez en una edición, llevaron un pavo. Anécdota. Un pavo. Un pavo. Un pavo de verdad. Un pavo de verdad. Por San Gibbon. Con pluma y todo. Con pluma y todo vivo, sí. Y ese pavo se escapó. ¿Y para dónde tú crees que fue? ¡Ay, Dios mío! Para arriba de Betty. Directamente volando. ¡Ay, la poca! Ay, Betty, casi acaba con Univision. Por arriba de las cámaras. Ya veo a Betty corriendo. No, 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 no. ¿Qué fue aquello? Yo me la imagino. Y un pavo, ¿qué es? Un pavo es una cosa así. Es grande. No estamos hablando de una gallinita kikiri. No, no, no. Un pavo. Y la... ¿Cómo es que se llama esto? Y los ratones. Ah, bueno. Cualquiera. Tiene a las ratas. A mí los guayabitos no me hacen nada, pero las ratas. Son las ratas que son más... Son tan feas. Sí, no. De verdad, de verdad. Sí, no. Bueno, no vamos a hablar de ratas porque yo también tengo... Yo espero que la gente haya comido. Ay, Dios mío, sí, porque si no... Que nadie, por favor, los que estén comiendo... Ay, sí, perdónenos. Mirando en el show. Perdónenos, ¿por qué no? Dentofobia. Ay, eso mismo iba a decir ahora el dentista. A los dentistas. Eso a mí no me gusta, pero no es una fobia. No es fobia. No es fobia. Sí. Hay muchísimas, muchísimas. Pero los entiendo, porque no es una experiencia agradable. Tú sabes lo que es la aracnofobia. ¿La qué? Aracnofobia. No, las arañas. Las arañas. Ah. Esa es la fobia más generalizada. ¿Sí? Sí, sí. Pues la gente que tienen eso... Es terrible. Se murieron, me imagino, con esa escena en Harry Potter. ¿No te acuerdas, mami? No. No. De las arañas. De las arañas. De las arañas. Donde van en un bosque, que es el bosque de ella. Y es unas arañas del tamaño del sillón este. ¿Verdad? ¿Ah, sí? ¿Tan grandes? Sí, sí. Y no te acuerdas de los rides de Universal. Sí, pero no me acuerdo. Pero no te acuerdas de eso. Hay una parte que tienen las arañas por eso mismo. Bueno, hablando de arañas, mira, tengo un dato aquí. Se estima que la aracnofobia, o sea... La de las arañas. La de las arañas. Afecta aproximadamente a una de cada tres mujeres y una de cada cuatro hombres. Eso lo vamos a demostrar muy pronto. Bueno, yo no tengo miedo a las arañas. Yo no tengo miedo. Con el juguetico. Ay, Dios. Yo no tengo miedo. No, a mí, a mí... ¿El juguetico que mandé a buscar? Sí, eso sí está buenísimo. Lo vamos a demostrar muy pronto. A mi mejor amiga sí tiene eso mismo. Tiene fobia a las arañas. Yo una vez le tomé una foto de una araña que tenía en la parte de cristal del carro. Ajá. Del parabrisa. Y le digo, ¿qué harías tú? Y dice, yo quemo todo el carro. Ay, mi madre. Ay, mi madre. O sea, vaya... Era demasiado, ¿no? Mira, tú mencionabas el miedo a los payasos. Coulrofobia. Eso es lo que es. Coulrofobia. Lo de los payasos. Coulrofobia. Sí, te digo. Y para que tú veas, miedo al papa. Al papa. Al papa. ¿Cómo que el papa, el papa, el papa? El pontífice. El papa, el pontífice. Papafobia. Papafobia. Es una papafobia. Una papafobia. Y eso no será la papaforia. Es miedo. Es el miedo al papa. Mira tú. Mira tú. Mira, y te tengo una buena. Familiafobia. ¿Sí? Sí. ¿Tú sabes lo que es eso? No. El miedo de la familia que vienen a visitar y que nunca se van. ¡Oh! Ah, pero eso tengo un remedio. La escoba. La escoba atrás de la puerta. La escoba gozal detrás de la puerta. La escoba gozal, ¿no? Atrás de la puerta. Sí, sí, sí. ¿Te gustó eso? Oye, me encantó eso. Y el no vino fobia. ¿No vino? No vino fobia. El que no vino, ¿no? El que no llegó. No. El miedo de quedarse sin vino. Ah, pues mira, yo debía padecer de eso. Yo padezco de eso. ¿Tú padeces de eso? Sí, sí, sí. A mí el vino... Definitivamente. Yo aprendí en España. En España se toma vino en la comida, en el almuerzo, en la comida. Y yo me gusta, no siempre, pero me gusta tener mi botellita de vino. Claro. Cabernet o Merlot. Hacerle la publicidad gratis. Bueno, y tocofobia, a ver quién lo sabe. A ver, María, tú que me ves siempre ahí en el dengue. Estás siempre clavada. Saludos a tu hija, que yo sé que son fieles a mí, al programa. Y gracias, de paso. Vamos a agradecerle a ti, María, y a tu hija, y a toda tu familia que nos están viendo. Y los demás que llegaron a este punto del programa, señores, compartan, suscríbanse y denle like. Si no se han suscrito, denle, mira, like y toquen la campanita. Bueno, ¿de qué estaba hablando yo? Tocofobia. Tocofobia. ¿Tú sabes lo que es? Si me acuerdo bien, es el miedo del embarazo. ¿Es ese? Al embarazo y a parir. Y a parir. Tocofobia. ¿Verdad? Oye, estás afilada. ¿Viste? Estoy afilada. Esa es mi nieta. Sí, sí. Porque hay mujeres que tienen... Bueno, yo no tengo fobia, pero sí le tengo tremendo miedo. ¿Al dolor? No, al parto. Quiero embarazarme, tener niños y todo, pero me da tremendo miedo eso porque... Eso no se piensa. Eso es lo que todo el mundo, todas las mujeres me dicen. Además, el resultado borra todo lo demás. Es tan bonito. Eso también he escuchado que nosotros después del parto, que hay un... Por la conexión esa después con el hijo o la hija, se borra, como dijo mami. Inmediatamente se borra. Se borra la memoria del dolor que se pasó para obtener tu niño. Correcto. Qué interesante, ¿no? Sí, eso es muy interesante. Pero eso me pasó a mí, tú sabes. No voy a decir anécdota porque es muy anecdótica. Sí. Yo se lo dije eso a una amiga mía muy querida que me decía lo mismo que tú. Y yo le decía, veis, pero es tan bonito después de que nace el niño. Y me dijo, sí, es muy bonito porque tú no pariste. Porque tú no sabes, tú no has parido. Pero mis amigas que han parido. Sí, que saben, sí. Que saben, pero todas las mujeres lo dicen. Mi hijo, tú sabes. Es verdad. La mamá de tu mamá y Normita cuando... Y Alice que lo tuvo también, que lo vi muy chiquito. O sea... De todo, sí. Y cuando tú naciste, ni te cuento. Se nos caía la baba todo. La verdad. Pero bueno, el otro que también... ¿Fasmofobia? Ah, de los super naturales y los fantasmas, ¿no? Los fantasmas. Sí. ¿Hay fobia para todos? No, sí, de verdad. ¿Porque hay gente para todos? Sí, claro, por supuesto. Los hospitales. Gente que tiene fobia en los hospitales. Sí. Yo creo que puedo ponerme... Ese era el tío que ya lo superó. El tío, el tío lo superó. El tío que olía el alcohol y ¡bum! Se fallaba. El tío... Mira, mira, melisofobia es la fobia a las abejas. Ah, mira. Melisofobia. Lo que tengo yo. Lo que tienes tú. Melisofobia. Melisofobia. Mira tú. Ah, mira, hablar en público. Una fobia a eso. La gente lo tiene mucho. Eso es muy común. La gente se pone... O a alguna gente hasta que vomita. Bueno, ustedes que están ahí, escríbanos qué fobia tienen. A lo mejor no la hemos mencionado aquí. Sí, estamos curiosos. A lo mejor hay algo. ¿Verdad? Ajá. Escríbanos, déjenos saber qué están... Cuál es la fobia que tienen o la que no tienen. Ajá. Ajá. Y que no la hemos mencionado. Sí. Y así lo... ¿Verdad? Ah, mira, una que no he mencionado. ¿Cuál? Que a mí... Que yo la tengo. Aunque alguna gente no la va a entender. Porque tengo tatuajes. Las agujas. Oh. Las inyecciones. No me digas eso. Sí. Bueno, pero es que las inyecciones es una cosa y los tatuajes son la otra. Claro. Sí, pero a alguna gente yo se lo digo y me dicen eso mismo. Me dicen, pero ¿cómo es posible que tú le tienes miedo a las inyecciones, pero tú tienes tatuajes? Y eso yo le tengo que explicar. Es diferente. La inyección traspasa la piel y llega la sangre. Te pincha. Te pincha. Depende. Porque yo inyecto y nadie siente el pinchazo. No, no, no. No, pero tú tienes que meter la aguja y pincha. La aguja penetra. Bueno. Y el tatuaje no penetra. Ah, no, 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 yo no estoy diciendo eso. Yo pensé que estaban hablando de la jeringuilla. No, 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 estamos hablando de la diferencia entre esos dos. Ah, no, 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 no. Es diferente. Por eso es diferente. Totalmente diferente. Y peor todavía, con mi fobia de la sangre. ¿Cómo tú lo dices? Yo no me he sacado la sangre en como tres años porque no, no me gusta, no me gusta, no me gusta, no me gusta rellenar esos botellitos de sangre. Ay, Dios mío. Y con la aguja ahí adentro. Ay, Dios mío, solo pensarlo en eso me muero. Y lo tengo que hacer porque no me para el doctor de llamar. Ah, pero tienes que hacerlo. Eso hay que hacerlo. Fíjate tú, mira, mira si es una fobia. Ah, pero eso hay que hacerlo, hay que superar la fobia. Pero es que son dos fobias en uno con esa experiencia. Es la aguja y la sangre al mismo tiempo. No es fácil. No es fácil. No mire, no mire. Eso sí. No mire, eso sí, mira. Yo no, yo miro, yo miro. Sí, pero se siente, se siente cuando se entra y cuando lo sacan y lo todo. Oye, a tu mamá y a mí para cogernos la sangre, las venas, no sé si a Cristina le pasa lo mismo. Ahora no. Solo pensando en eso. Bueno, las mías son, le dicen bailarina, las venas bailarinas. Porque tú pinches por aquí y se va para allá, para los dos. Y entonces, yo las miro a mí. Ay, Dios. Como yo no me quejo. No, claro. Y la sangre no me importa, no me pasa. Entonces tú estás bien. No, no, yo estoy campana. Ay, abuelo. Mira que todas las palabras estas para todas las fobias son más cómicas. Pero esta específicamente se lleva el premio. ¿Cuál? Esta es la fobia de las palabras largas, ¿ok? Y es hipopotomonstrosesquiopodaliofobia. Alabado, es santísimo. Es la palabra más larga. Es como superfragilistica, casi peculadocious. Oh, my God. Esta de, ¿cómo es que se llama? De la película esta de... Mary Poppins. Mary Poppins. Thank you. Mary Poppins. Casi se me olvida. Sí. ¿Di tú? No, no, no. Me he quedado palmao. Con la boca, mira. No, sí. Como un pescado. Eso es un trabalengua. No puede repetir. Yo no. Y Poppoto. No te digo. No te digo. No te digo. Pero mira que nos hemos divertido aquí. Espero que ustedes también se hayan divertido igual que nosotros. Igual. Eso pienso yo, que se van a divertir mucho. Y además tenemos que agradecerle a nuestros queridos seguidores. Así mismo. Y todos los que se suman poquito a poco. Poquito a poco se están sumando. Así mismito. Y los likes. Muchísimas gracias a todos los suscriptores. Los queremos mucho. Y los... ¿A todos los qué? ¿A todos los qué? Suscriptores no. ¿Suscriptores? ¿Qué dije? ¿Suscriptores? ¿Son suscriptores? Óigame, ellos saben... Es que ya estoy con esta palabra que ya tengo la lengua trabada. Mami, es que ellos saben que el Spanglish, ella nació aquí y su primera lengua es el americano. Subscribers. El inglés, subscribers. Oh, sorry. ¿De qué lengua la traba? Sí. Sí, pero ahí yo creo que salió un poco de boricua. Yo qué sé. Bueno, no, no. Hay una mezcla ahí. Hay una mezcla de países. De países, imagínate. No importa. Que estamos en la caldera, en el calderón de cultura en Miami. Que así mismo es. Entonces... Así mismo es. Un aplauso para Gaby. A ver. Y para Miami. Qué lindo. Bueno, gracias por estar siempre con nosotros. Y ya llegó al fin este programa. Llegó el fin. De En el Marco de Marcos. Con Gaby. Chau. 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 Chau.